Buenos días chicas, traigo la guía de Asina de Red Quiz para conseguirse platino gracias a Ratalaika Genja Perthouse que nos ha facilitado en aquel para que lo vistemos en el canal es un platino de alrededor de 2 a 3 horas aproximadas es un juego de aventura gráfica en el que manejamos a una niña que le han robado el colgante de su madre y tiene que ir al mundo de los chokais para conseguir los trofeos simplemente seguir la guía ya que tenemos que ir hablando con ciertos chokais para irles ayudando para conseguir sus trofeos y así poder sacar el platino así que vamos a por el platino ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si os ha parecido. Si os ha gustado la guía de Asina de Red Witch, dale un like, suscribiros y campanita. Hasta la próxima. Hasta la próxima, cazorotrofes y platinos.